Capítulo tropecientos de la historia de Extremoduro. Y ahora sí que sí, arrancamos la etapa de Aguila para hablar del que es el gran disco del rock nacional de la década de los 90. Nos va a llevar varios capítulos a hacerlo. Nos vamos en busca de una de las pocas firmas que le faltan a este CD. Pero para ello tenemos que hacer un gran viaje, nada más y nada menos que hasta Vitoria Gasteiz. Allí nos está esperando Alberto Gilcapi, batería de Extremoduro, desde el 94 hasta el 97. Pues eso, cogemos los bártulos y nos vamos para el norte a través de los campos de Castilla, desde Plasencia hasta Vitoria. Y curiosamente la canción que abre este disco está inspirada en un poema del libro Campos de Castilla, de Antonio Machado. Así que nada, si me acompañáis, ya sabéis qué música voy a poner en el coche. Venís, ¿no? Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de acetas, no fue por estos campos del bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta, por donde cruza errante la sombra de Caín. Oye, que como todavía queda un poquito de viaje, os voy a explicar por qué Vitoria es una ciudad tan importante para Extremoduro. Fue uno de los primeros sitios que pisaron fuera de Extremadura. El 22 de septiembre de 1990 estuvieron en las fiestas de Avechuco, un pequeño concejo de Vitoria. Eran los famosos Miquelines y compartieron cartel con la Polla Records, Botato y Rosendo. La grabación de aquel concierto seguro que la habéis escuchado, ¿verdad? Y ya en el 93, a través de Dieguillo, Robé estuvo preparando ese álbum conceptual que se llamó Pedra. Lo hizo en un almacén del polígono de Hundiz, que llevaba por nombre La Nave Pirata, que era algo así como una cooperativa donde ensayaban los grupos vitorianos. Ya sabéis que Dieguillo, también vitoriano, fue bajista del Proyecto Pedra y de la gira del 99. Pues en La Nave Pirata es donde Robé conoció precisamente a Capi, que compartía grupo con Dieguillo, los míticos quemando ruedas. Robé se quedó con su cara y cuando hubo una vacante, supo a quién llamar. Anda mira, entre unas cosas y otras hemos llegado a Vitoria. Pues echad bien el ojo, porque en algún rincón de estos nos está esperando el gran Alberto Gil Capi. Batería de extremo duro desde 1994 hasta 1997. La cago vuelvo a tiritar, si tú no te juraras siempre que yo te faltaba. A veces todo está en normal, que yo me acuerdo todavía cuando te besaba. La cago vuelvo a tiritar, que no, que ha sido un momentito solo de bajada. Y aquí no pasa nada. Oye Capi, ¿por qué Capi? Bueno, pues eso es desde que tenía 13-14 años. Que pues eso, pues como de batería, pues siempre dar las órdenes y marcas para empezar y todo eso, pues al final me quedé con el capitán. ¿Y tu primera batería? Pues vamos, que me la dejaron seguramente eso con Pedrito, de Lorzica, en su local y con Fernandito, el de La Polla Records. Para mí era una pasada, porque eran también un poco mis ídolos y pues fíjate, que te dejaran tocar y tal, pues para mí fue una buena experiencia. Y aparte grabamos yo creo la primera maqueta ahí en el local de La Polla Records. Y Fernandito me dejaba la batería y te enseñaba un poco cómo funcionaba lo de la claqueta y tal, pues eso, aprendí de ellos también. Yo empecé a tocar así con sillas y lo típico con baldes de plástico y cosas así. En principio, en principio no tocaba el bombo, empezaba a usar el timbal base de bombo, que hacía tumpa, 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 tumpa. Y luego ya pasé la mano derecha al chastón y lo que hacía también el timbal, pues al bombo y de repente pues empecé a tocar. No, yo empecé músico de oído y aprendí yo solo, aprendí yo solo a tocar. Y ya después de haber grabado un disco y todo, aprendí solfeo rítmico, pero vamos, ya llevaba años tocando. Pues con 20 años o así en clases particulares, aprendí a leer partituras y tal y ahora me viene muy bien porque eso, puedo ir yo solo al local y toco yo solo y aprendo. Me sigo autodidacta, como siempre. El estilo era así en plan punky, tocar rápido y rock duro. Yo siempre me he considerado batería de rock duro. Era los 80 y era pues aquí cuando empezó todo el boom, este del rock radical y todo eso, pues eso, yo no era heavy, por ejemplo, en mi colegio todos eran heavy, menos yo, que me llamaban el punky. Pues yo escuchaba eso, la polla récord, a los cicatriz, a los escordutos, a los cica, bueno, siniestro total un poco, pero eso, que me gustaban más los grupos de aquí, que eran mucho más reivindicativos. Era lo que escuchaba y lo que se escuchaba por aquí también, vamos, y en los bares y todo eso era la movida que había aquí en los 80. Fue, yo creo, en la época, también en los 80, que pues eso, había pues eso, la represión que había y también, pues bueno, y la historia política. Y luego también yo creo que porque vino mucha influencia de los ingleses, vamos, de Londres, que de aquí venía mucha gente de Londres, se traía sus chupas de cuero, no sé qué, y pues creo, creo esa cosa. En aquella época éramos como un poco la ciudad puntera, que estaban en el China, la polla récord, los cicatriz, y era como mayoría de grupos. Hombre, a mí yo era de los cicatriz, los cicatriz eran mi grupo favorito. Todos los fines de semana íbamos a verlos a conciertos, solían tocar juntos o tal, pero todos los fines de semana ibas a algún concierto. Pero vamos, es que yo no era heavy, por ejemplo, no solía escuchar de los grupos heavy y eso no oía. Me gustaba mucho dibujar y también pues el fútbol, estuve hasta los 15 años, pero luego ya cambié el fútbol por la música. Lo que era primaria y eso sí saqué, pero luego ya en FP no duré mucho, un par de años y lo dejé. Y ya me puse a trabajar con mi padre. Por ejemplo, pues mi padre hay mayoristas de pescado y hay a madrugar mucho y eso. Yo era un crío, justo estaba saliendo de octavo de GB y mi hermano acababa de venir de la mili, eché un punky ahí y dijo vamos a hacer un grupo, los navajazos en el bazo. Y así empecé. Me compraron una batería entre unos colegas y así empecé. El cerra a la guitarra, mi hermano cantante y armónica, el félix al bajo y a la batería. Y así empecé. Y éramos, pues eso, que solíamos ir siempre, le llevaba a nuestro bajista, a la furgoneta, le llevaba a los cicatriz y luego nos dejaban tocar unas canciones después al final. Y ya ves, que no sabíamos ni tocar y ya mis primeros conciertos fueron con los riff, con los cortatu, con los cicatriz, con la polla récord. Y así empecé yo. Sin saber tocar apenas, ya tocábamos en directo. Pues era un chavalillo y la verdad es que con mucha ilusión. La verdad es que iba y claro, todo te parecía a la leche también, aunque fueran conciertillos o lo que sea, pero para mí eran mucho, vamos. Pues no tengo el recorte, pero salíamos una vez en el Bad Beer, en el Egging, en un periódico que había todos los viernes de todos los conciertos. Y el titular era, son como una manifestación en el escenario. Pues después, su versión. Era un grupo así en plan punky y también en plan los GBH, exploited y todos esos, también con letras muy radicales, que vamos, ahora estarían prohibidas. Pero también bien, ahí es donde empecé a aprender un poco ya a tocar. Ya su versión ya era un poco más grupo, porque los navajazos casi no sabíamos tocar, hay ninguno, ahí empezamos a aprender, como quien dice. Quemando ruedas, Dieguillo y Pescadilla lo formaron. Y también ya nos habíamos disfrutado su versión, me pillaron un día por la Zapa, por la calle del Casco Viejo, Dieguillo y el Pesca, y me dijeron si quería ser batería y le dije que sí y ya está, y empezamos a ensayar. Bueno, pues éramos muy variados, porque al principio sí que eso, el Dieguillo en plan skin, el Pescadilla era así como un poco más rocker y un poco más punky y luego el cantante era heavy. Y luego también nos echamos otro guitarrista heavy y otro que era así más tipo Tim Lissi, yo que sé, era como muy variado. Y era eso, un grupo que cada canción tenía su propio estilo casi. Estoy muy cansado ya de rodar sin fin, y voy dejando goma en el asfalto gris. Hombre, yo en plan punky, en plan rapidez y eso. Bueno, me gustaba rapidez. En aquella época me gustaban eso, pues mucho los grupos ingleses, ¿no? Los Peters, lo que sé, los Ucasú, los Condi Reyes, pues yo que sé, pues todos esos que había de esa época. Y con Dieguillo, ¿qué tal? Pues bien, empezó al principio, pues eso, nos conocíamos un poco de los bares, él era más mayor que yo, un poco más mayor, y eso, yo empecé a salir también jovencito, y de vernos un poco por los bares y tal, y en los conciertos de Lorzica. Yo creo que la primera vez que nos vimos así cara a cara fue bailando un poco, ahí en un concierto de Lorzica, ahí dándonos codazos, o algo así. Sí, ese recuerdo tengo, sí. Y luego ya empezaríamos a hablar y tal. Tenemos poco contacto, la verdad, pero somos como hermanos, vamos, yo le considero como un hermano. ¿Qué tal los conciertos de Los Quemando Ruedas? Pues bien, por ejemplo, el de Logroño estuvo muy bien, que creo que fue en fiestas de San Mateo, en una plaza llena de gente, y bien, bastante bien. Y luego pues los conciertos de Odurza estuvieron bien también, que venían así grupos buenos y tal, y mucha gente, estuvo bien, eso, como experiencia para ir viendo ya conciertos grandes y tal. Joder, el Euskal Rock 90, que hubo una movida al final muy fuerte, que, vamos, también ese fue mi primer concierto grande, grande, de que fuimos a Barcelona y tocábamos Los del Rayo, La Polla Records y Quemando Ruedas, y nos tocó tocar primeros. Y eso, la gente no sabía quién iba a empezar y tal, y eso, salir de repente allí todo a oscuras, todo 10.000 personas gritando, la verdad que esa fue mi primera experiencia grande, de tocar eso ante 10.000 personas, y estuvo muy bien. Concreté la fecha de mi muerte, con Satán, Le engañé, y ahora no hay quien me pare, de a los pies, razonar, es siempre tan difícil, para mí, ¿qué más da? Si al final todo me sale, siempre bien, del revés. Sí, bueno, la primera vez que los vi ver fue en el programa de la tele, de Plástico, y luego había escuchado una maqueta de un concierto, un directo suyo, creo que en Alanda de Duero y tal, que se movía por aquí y por todos los lados, y la solíamos escuchar en el coche y tal, y ese fue mi primer contacto, de oír un directo suyo y luego cuando los vi en Plástico. ¿Los conociste antes de que entraras en Extremoduro? Sí, bueno, porque más o menos, sí, por Dieguillo, que había tocado conmigo, y me enteré de que se habían juntado el rover, el guojo, el de los cuatro clavos, el gari, el selu de reincidentes, el Dieguillo de quemando ruedas, y eso. Y sí que fui viendo cómo salió la cosa. Pues yo les he visto también ensayar alguna vez aquí en Vitoria, en nuestro local que teníamos, en la nave pirata. Allí les alguna vez ensayaron, yo creo. La nave pirata fue una especie de cooperativa en el polígono de Jundiz, en Vitoria, donde los grupos jóvenes que rehabilitaron la nave podían ensayar a cambio de un pequeño alquiler. Allí, gracias a Dieguillo, el proyecto Pedra hizo sus primeros ensayos. Joder, para mí me pareció que era una cosa muy buena, la verdad es que era una pedra, que en un principio iba a ser así, iba a ser como de todos, pero al final se decidió que tenía que ser Extremoduro, porque si no, no salía el disco o alguna cosa así, algo así pasó. Sí me gustaba, sobre todo eso, los había visto en plástico, y a mí me gustaba más el rock de aquí, radical y tal, pero ellos me parecían también, eso, lo que Robe dice, el rock transgresivo, me parecían transgresivos, por eso me gustaba, vamos. Dejaste quemando ruedas y fichaste por Extremoduro. Bueno, nos acabábamos de disolver, llevábamos ya muchos años los quemando y habíamos grabado un disco y teníamos ya preparado el segundo para haberlo grabado y justo antes nos disolvimos. Y así fue que a los 20 días les había pasado la cosa, que se habían ido tres del grupo, los de Rubí, y a mí me conocía Raúl y el Robe y también por medio de Dieguillo, me figuro, pues me dijeron si quería tocar y yo, vamos, por supuesto, fue una buena cosa para mí. Por ejemplo, Robe y Raúl habían estado en nuestro local, en el de Quemando Ruedas alguna vez, y yo también estuve viéndoles una vez cuando tocaron La Pedra en Guadalajara, que yo todavía no tocaba, pero fui con Dieguillo en coche, le acompañé y estuve viéndoles y tal, y allí más o menos nos conocimos un poco, pero vamos, tampoco nos conocía mucho. Pues del grupo, la primera vez que nos vimos fue allí en León, en aquel pueblo Quintanilla de Somoza, que fuimos allí a ensayar, y allí conocí también a Milindris, y allí empezamos a ensayar, la gente de León nos buscó un equipo para poder ensayar y tal, y vivíamos todos como en una comuna, y estuvimos 15 días allí, y allí preparamos el repertorio, y eso, y en menos de 20 días ya fuimos a tocar al primer concierto. Bueno, mañana lo que estamos grabando, ¿eh? Me contó la mañana, que estaba loca por ti, que mi vida ya no me importaba, y hoy día me tranquilizó, y me dijo que ya te vería. Me saco un poco de mi locura, me apego un poco más a la vida, cuando me dicen... Estamos aquí en León, en un pueblo de 15 habitantes, y estamos ensayando, y estoy componiendo cosas nueve también. Pues es que en el grupo sí que han entrado más conectado la guitarra de servicio y la batería de quemando ruedas. Sí, desde cero hasta el primer concierto fueron unos 15 días, así, solo. Pero sí, yo creo que me escuché algo, pero también eso, por ejemplo, las baterías de quemando ruedas y todo, yo creo que eran más complicadas. Entonces no me resultó muy difícil aprenderme las canciones de Extremadura, porque ya estaban hechas, era solo copiarlas, como quien dice. En la Sala Celeste, en Barcelona, fue en junio, así, del 94, ese fue el primer concierto que hice con ellos. ¿Y qué recuerdas? Pues que nos salió bien, que salió bastante bien, y la gente se quedó contenta, así que nos fuimos muy felices, vamos, de ese concierto, de haber ensayado poco tiempo, pero que salió bastante bien. Hombre, el siguiente, tengo recuerdo, fue en Tarragona, creo, por allí en una zona de montaña de Tarragona, que había muchos grupos, y la verdad es que no, que la liamos, y yo creo que tocamos tres canciones o así, y al final se lió gorda y nos tuvimos que ir, porque casi nos linchan allí. El Robert la lió muy parda y nos tuvimos que ir. Joder, Milindris y yo, yo creo que les dijimos que nos íbamos o algo así, vamos, que no, que eso no podía, no se podía aguantar, vamos, que queríamos ser un poco más profesionales, no sé, que eso no podía ser, el liarla de esa forma. Robert cambió bastante, sabes, a partir de entonces ya no, pues eso, se intentaba controlar más, y por ejemplo, antes de las pruebas de sonido igual se echaba una sestita, vamos, que llegaba más fresco ya a las pruebas y a los conciertos, y a partir de ahí es que ya fue todo, todo para arriba, todo para arriba, todo bien, todo bien. En el mes de la mañana, en el mes de la mañana, me ha llegado yo con tu vino, y yo me quedo en casa, me duele todo, sin aguantarme con este color. Pero la peña se seguía subiendo a cantar. Sí, al principio sí, todavía teníamos los de escenario y tal, pero tampoco eran de estos de que machacaran a que se subiera, vamos, pues sí, le decían un poco que le empujaban un poco, pero vamos, sí se permitía todavía, de hecho habrá algún vídeo por ahí que todavía se ve, hay que invaden el escenario y todo. ¡El caminón salera! ¡El caminón salera! La verdad es que todos eran como una experiencia, yo, de cada vez más gente y más gente y más gente, cada vez ir a más y ir a más, y también la gente, como la fama, eso de que cada vez la gente volvía y cada vez había más gente. Tocabas un año en un pueblo y habían ido mil personas, al siguiente había dos mil quinientas y al siguiente cinco mil y así. Fue encrechendo. Mira, con José Sañudo tocando pedra. Sí, sí, yo tuve que aprendérmelo entero, porque yo entré a este módulo presentando la pedra. Yo no la había grabado, pero era lo que le tocaba, era cuando estaba como en presentación pedra y yo empecé presentando la pedra. Aunque yo creo que en el primer concierto ese de Barcelona no la tocamos, todavía no la habíamos sacado. Y al principio tocábamos muchas más que las que luego empezamos ya con el ágila. Al principio eran todos los temas, antes del ágila tocábamos canciones desde el primer disco hasta el que había antes. Del Dónde Están Mis Amigos, de Somos Unos Animales, de Ro Transgresivo, del Del Toya, de todos, tocábamos canciones de todos. Te mando tus recuerdos también, y solía venir Belén, la que debía hacer coros y tal en el disco, también vino en algún concierto a hacerlos. Esa me gustaba, esa canción, por ejemplo, porque empezaba yo ahí como con un latido del corazón, con el bombo. Y era una pasada, un pabellón lleno de gente, todo a oscuras, empezar con el latido y empezar a gritar todo, ponía la carne de gallina. ¿Qué tal la gira del Día de la Bestia? Mira, ahí te vemos en el concierto de Granada. Muy bien, muy bien, la verdad es que nos lo pasamos bastante bien y eso fue una cosa curiosa también, que venía a presentar Santiago Segura y era como algo así a nivel nacional. Bueno, lo conocí poco, dos o tres días coincidimos, pero bien, un tío majo. Ramón, él y yo, una vez tuvimos una entrevista en Granada también, tocamos en Granada, y luego ese de Molina de Segura, que coincidimos allá en una plaza que estábamos comiendo todos los grupos, y estaba él con unas chicas que les había tocado una entrada y comer con él por un programa de radio y tal, y luego pues estuvimos hablando ese día, la verdad es que sí que estuve bastante rato con él. Era presentador, él salía vestido del personaje de José Mari y salía ahí con su voz típica, no sé qué, y salía con su chaleco, sus botas, en plan heavy ahí, y sin más, pues salía y hacía una presentación de concierto, decía a los que iban a tocar y tal, hablaba diez minutos y ya está, tampoco, no tenía más, eso, presentar el concierto. Hombre, a Robert no le gustaba mucho lo de macroconciertos, de hecho, al principio hicimos algunos, pero luego ya al final, cuando ya nos iba bien, íbamos de cabeza de cartel y siempre con algún otro grupo, pero no eran de estos de muchos grupos, hicimos algún mini espárrago rock, en Barcelona hicimos alguno así de más grupos, pero, ah, en el primer Viña Rock, he tocado, el primer Viña Rock estuvimos los extremadura, en el primero, ahí estuve yo. Y, pero luego ya te digo que a Robert no le gustaba mucho eso de tener que ir ahí compartir camerinos ni cosas de esas, no le molaba. Con Bantroi, por ejemplo, tocamos unas cuantas veces, grupos de aquí, algunos galón, no recuerdo muy bien, muchos grupos, pero sobre todo solíamos tocar con el grupo de colegas de la zona donde íbamos. Algunos que fueran colegas nuestros, o de Robert, o de Raúl, o tal, pues eran los que venían de teloneros con nosotros. Última, con los mexicanos, 10 o 4 o 8, van a subir los mexicanos, no sube nadie. Pisa, pisa, maldita culebra. Desde pequeño escuché a los costumbres, educados, para hombre alinerado, se llevaba ahora a hacer que hacer un hinchero, y es lo importante abogado, hay que dejar el camino, social aquí ganado, porque en el seno queda, entregado a la fechura y quebrada. Al sol de abierto, repartiendo el abogado, que en el seno hay que dejar el camino, social aquí ganado, porque en el seno queda, entregado a la fechura y quebrada siempre, al sol de abierto, repartiendo el abogado, que en el seno hay que dejar el camino. Raúl Guerrero, vamos, aparte que para mí fue el que, como mi mentor del grupo un poco, yo creo que es el alma para que el grupo funcionase, ¿sabes? Y eso que al principio no había móviles todavía, el primer año, pero él tenía muchos contactos y se movía y era querido y nos abría muchas puertas, yo creo. Cuando ya fuimos a Granada, éramos como una familia, vamos, ahí vivíamos todos en el chalecito. Nuri y Elena, muy importantes, las mujeres de Ramón y la novia de Robert, que nos cuidaron muchísimo, que también sin ellas no hubiéramos prosperado tanto, yo creo. Yo, después de estar en Extremo, me quedé ahí viviendo un par de años más. También me venía para aquí de visita a veces, o igual de concierto en concierto me venía por aquí, pero era también mi base, estaba en Granada. Yo estaba, éramos trotamundos, lo mismo estábamos en Burgos que en Barcelona, que en León, que en Granada, que en el País Vasco, o sea, era una época que yo ya estábamos girando y girando. Pues hombre, ya currábamos, ¿eh? Por lo menos cinco horas al día, ¿eh? Igual estábamos preparando canciones y ensayando. Era, pues eso, de cinco a diez de la noche solíamos tocar, siempre. Luego ya cenar un poco y de fiesta, y luego dormir hasta el mediodía, comer y ensayar otra vez. Y así andábamos, pero metíamos horas, la verdad que sí. Pues sí, ya te digo que igual cinco horas al día. Igual todos los días, todos los días, ¿no? Pero sí, yo pienso que sí, que casi siempre ensayábamos de cinco a diez. Ahí en la casa, teníamos en el garaje local y ahí ensayábamos. Uno hacía una paella y otro tocaba el saxofón, pero... Y pasaba a costo. Y otro era road manager y otro... Sí, y entonces a veces pues íbamos a tocar cinco y estábamos cenando veintisiete. Y decían, coño, y todos hacen algo. Extremoduro en aquel tiempo era así. No veintisiete, no estamos hablando ni de termonistas ni de técnicos de luces, ni estábamos hablando de, hostia, ¿este quién será? En la casa, bueno, no sé. Yo creo que no, si estábamos solos los del grupo, no había tampoco... Aparte de él, que venía también de vez en cuando de Bilbao, no estábamos... O Milindris, tampoco estábamos tanto, estábamos los que teníamos que estar. A veces había más visitas o amigos igual de robe, pero eran puntual, vamos. No, yo creo que tampoco era para tanto. Saló sí estuvo un tiempo en Granada. Sí, 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 estuvo una temporadilla. Yo creo que después de tocar en Plasencia una vez, luego el robe le invitó a venir allí a la casa y estuvo, no sé si una semana o diez días o no sé cuánto estuvo, estuvo una temporadilla y tocó también en algún concierto que hicimos, yo creo que en Jaén una vez y no sé dónde, pero algún concierto y yo vino y tocó algo con nosotros. Esa es la vida de un estudiante que estudiaba sin parar, se estaba haciendo una carrera, yo era en la universidad, pero caballero, pero traería un final. Hombre, yo ya había escuchado hablar y a mí no me asustaba nada, vamos, pero que a mí me cayó súper bien. Yo la verdad es que hicimos buenas migas. Éramos ahí como coleguillas un poco, me llevaba un taco de años, pero estuvimos bastante bien. Háblame de Uoho. Pues fue un poco el que hizo que las cosas sonaran un poco más estructuradas y cosas así, vamos. Yo creo que sí, que metió un poco más la cosa musical, el criterio musical para que sonasen las cosas y tal. Bueno, es que muchas canciones también de cómo era la idea de Robert, porque igual había escrito las canciones en un restaurante en el mantel de la mesa e iba recopilando y luego de ahí sacó letras, porque yo solo he visto que se le ocurría una frase y la escribía y se la llevaba y luego esa frase ha salido en canciones. Y él con su guitarrita y tal, pero claro, luego al final la verdad es que no tenía, era un poco la esencia de la canción, pero luego al final de cómo la dejábamos nosotros, la verdad es que cambiaba muchísimo. Pero bueno, él se llevaba, el autor era él, vamos. Hay dos o tres canciones de Agila en las que no participas. Sí, bueno, no, un par de ellas yo creo. Pues eso, la del Día de la Bestia, que yo creo que la grabaron así con caja de ritmos y hizo Payaso, me parece que también eso, que esa la grabaron los Ratanera. No sé, no fue por nada en especial, no sé por qué, si por hacerles un favor o a ellos o tal, o porque eran colegas, no sé por qué. Pero vamos, nosotros la habíamos sacado y luego nos la grabamos. Pero bueno, Isaac, el Pepegu, Sergio, pues eran colegas de allí, de Granada. Y aparte Isaac, luego vino de Pipa con nosotros. Joder, me acuerdo que entramos a grabar un 20 de noviembre, ahí en Madrid, que es el día este, un poco de los fachillas. Y después de tocar el primer día, no nos dejaban salir luego a cenar. Nos decían, no, no salgáis, que con las pintas que llevábamos, que vais a tener alguna movida, que no sé qué. Pero bueno, salimos a cenar y no pasó nada, pero vamos. Entramos un 20 de noviembre del 95. Aunque luego salió el disco en 96, pero lo grabamos en el 95. Además sin claqueta, que no me dejó Robert meter claqueta. Hay con su frase mítica, que el exceso de medios no sustituye la falta de talento y cosas así me dijo. Pero yo que sé, hubiera estado mejor con claqueta, seguro. Pero bueno, tampoco me dijeron esto así, así, así. Yo creo que es que siempre me ha pasado, que yo más o menos he escuchado la música y me ha salido la batería. Tampoco me dieron una partitura, vamos, para nada. Y pues eso, para mí era también un poco estilo diferente y también tenían variedad las canciones, había un poco de todo. Ese disco, la verdad es que es variado, es variado. Hombre, a mí me gusta la de Sucede. Por ejemplo, Sucede es de las que más me gusta. Sucede, porque yo creo que es así un poco más en la que veo que la batería no está mal de todo. En un principio no pensamos nada, vamos, ni de cómo iba a resultar. Nos imaginábamos que sí, que iba a gustar, pero eso no en el plan ese comercial de que fuéramos disco de oro, por ejemplo. En ese, de llegar a tanto tan pronto, no, no teníamos esa idea. Así como para ser disco de oro en poco tiempo, que fue además, y era el primero del grupo. Eso, que yo solo tengo un disco de oro, pero me correspondería doble platino de los dos que graba. Pero bueno, ya como ya no estaba en el grupo, no me los dieron. Sí, lo tengo ahí en casa, en el pasillo. Tengo ahí postico, en un marco, muy bien. Éramos estrellas del rock todos, aunque no lo pareciésemos. Y yo qué sé, pues yo llevaba ya tocando desde los 13 años, vamos, que tampoco yo ya había tocado ya muchos conciertos. Preparados, eso, que tampoco es que no estuviéramos, porque eso ya tengo que llevábamos tiempo tocando y ya estábamos viendo que sí que resultaba y que cada vez teníamos más público. Sí que se intuía que iba a ser un éxito. De empezar así un poco el grupo renqueante y tal, que lo fuimos sacando un poco del hoyo, porque sí que tenía su público y tal, pero nos lo tuvimos que volver a ganar, porque había habido un poco de desastres y tal, y la verdad es que nos fuimos ganando otra vez al público y cada vez iba más y iba más y iba más y yo creo que lo sacamos entre todos, el grupo, al final, hacia arriba. Hombre, lo que vi fue muy divertido. Allí en Madrid, eso, con lo de los que nos tirábamos huevos y tal, el Raúl nos trajo igual, yo que sí, igual 40 o docenas de huevos, como una pila de huevos, yo no sé dónde sacó tantos huevos, y ahí gastando y todo el mundo haciendo pruebas, tirando para allí y para allá, bueno, fue muy divertido. ¡Suscríbete al canal! A Platero y tú, ¿los conocías? Sí, bueno, los conocía, los conocía y eso, sobre todo a Guojo, y habíamos estado durmiendo en su casa alguna vez, y comiendo también allá donde la madre o la tía de Juancho, Ramón y yo, porque tiramos temporadas por Bilbao y dormíamos donde nos daban cuartel, vamos, un poco, al principio, pero sí, luego ya pues fuimos al local de los Platero alguna vez y empezamos eso a tomar contacto, el Robeo igual ya tenía algo más, pero bueno, yo los empecé a conocer más allí. Fíjate, es que hicimos una gira larga y nos veíamos todas las semanas y coincidíamos en hoteles, comiendo, en camerinos, en fiestas, en todo, o sea que sí, nos hicimos bastante amigos todos, porque era un concierto que no se paraba, estaban tocando Platero y tú y tocaban no sé qué canción eso, empezaban por ejemplo la última que iban a tocar, creo que era Juliet, que esa se quitaba Jesús y entraba yo y yo tocaba la de Juliet y iban saliendo, se iba el Fito, entraba el Milindri, se iba el Juancho, entraba Ramón y al final se iban tal y ya al final entraba el Robe y se habían ido ellos y ya estábamos los extremoduros, la siguiente canción ya era extremoduro. La fecha y la cava se me cospito, la fecha y la madre ya me denunció, ya me denunció, la la la, la la la, la la la, la 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 la. Y luego al final lo mismo, empezamos a tocar igual una de ellos, una nuestra y también se iban cambiándose los músicos y al final eso, que sin parar el concierto pasaba de una banda a otra. Yo no soy Jesucristo García, a mí no vienen a verme los enfermos, a mí viene a verme la gente sana y yo les pongo a todos ciegos. Y perdí la cuenta de las veces que te amé. Desquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomite mi alma en cada verso, que te di, que te di, olvide, me quedan tantas cosas que decir. No se lo contéis a nadie. Sí, fue una pasada. Para mí fue, tocar ahí ante tanta gente, que habíamos tocado para más gente. Aquel día creo que fueron 12.500 personas dos días seguidos. Pero una vez en Bilbao, en fiestas, en la Plaza del Gas, ahí hubo más de 30.000 personas. Los últimos fueron una pasada, los de Madrid, los dos últimos y el peor que recuerdo fue ese de Tarragona, el de que casi nos linchan. Vamos, que tuvimos que salir, menos mal eso, que no nos conocían mucho, pero yo iba por el parking con la caja y los platillos y la gente buscándonos y tal. Yo digo, menos mal que no nos conocen. Esos conciertos los había programado él. Raúl Guerrero falleció y los hicimos. Fue como título póstumo, vamos, sus últimos grandes logros para el grupo. Pues sí, fue un mazazo, pero bueno, Robert y el jefe, la verdad es que yo qué sé. Pues la vida, el show debe continuar, como decía Freddie Mercury y pues creo que volvió Tomás, su primo otra vez, de manager. Pues digo que también, no sé yo, esa canción, porque para mí también fue muy importante, para el grupo y le dio, le sustentó al grupo también cuando no estaba en sus buenos momentos. Que hay siempre tumbado en tu sofá y no sé qué, pero bueno, pues también por algún, eso es por alguna desavenencia que tuvo con el Robert y se la metió ahí con la canción, pero vamos, que yo creo que para el grupo Tomás fue importante también, porque yo creo que la contraportada era suya, una que sale así como una ventanita y no sé qué, yo creo que le hizo él, me suena, ¿eh? Viajemos al pasado, vamos a recordar alguna de las canciones de tus dos últimos conciertos, por ejemplo, No me calientes que me hundo. Que le decía a un esquimal, ¿no? A su mujer, esa realidad es que el Robert siempre decía las mismas, a las mismas movidas en todas las canciones, esa era una de ellas. Que le dice un esquimal a su mujer, No me calientes que me hundo. Tenía muchas. ¡Gracias! 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 Prometeo. Sí, me dice siempre que la veo. Esa me gustaba bastante. ¡Vámonos! La de Buscando una luna, pues sí, esa me ha gustado bastante, creo que fue single y todo, de la gila ese. Música Música Ya no corran sus palas En la puerta de aquí Yo todo rato consumo las horas Ya se encuentra alguna luna Que antes se enraguen No recuerdo todavía cuando ya me estaba Me acabo de volver a quitar Que no, que ha sido un momentito Solo de bajar Que allí no pasa nada Correcaminos Esa era como una canción sencillita Pero que a la gente le gustaba Correcaminos Yo soy un coyote Y me doy tantos cojones Pisándote los calones No tienes escape Estamos como todos Si me levanto encabronado Y me ves a reír Ahora tú no sabes sufrir Me, 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 me Todo el camino está de adoro Me viene el coyote Me cago en un vecino Y no tiene licencia Y no tienes aguda No te vean un poco más Y no tienes amen Y no tienes amen Y no tienes amen Y no tienes amen Amor Me, 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 me Me, me, me Me, me, me ¡Gracias! La gila es variado yo creo Otra que empieza como Con ritmo de circo ¿No? Había de todo un poco Música 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 Esos fueron los dos últimos de la gira y los últimos ya que hice, porque ya la gira siguiente, que ya tocaron en el FestiMath creo, ya no tocaba yo. Bueno, fui a verles y también fui a verles a Escalarre, ahí en los Pirineos, y ella no estaba yo, vamos. Pues hombre, a mí me dolió bastante, pero bueno, fue sin más que acabamos aquella gira y luego estuvo casi parado casi un año y Robert pues para la siguiente gira pues hizo otra banda. Así fue. Fue repentino también, vamos. No fue por nada tampoco yo creo malo que hubiéramos hecho ni nada, porque dejamos al grupo en aquel momento en lo más alto. Pero bueno, él es el grupo y él decide. Entonces eso pasó. Yo qué sé, yo me lo tomé bien. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, no me voy a poner, pues qué voy a hacer. El grupo, no, yo no tengo derecho sobre el grupo, ¿no? Pues el que manda, hace otra banda, pues qué le vamos a hacer. Me fastidió, está claro, pero bueno, pero me lo tomé bien. Yo no hice nada, ni tomé represalias, ni nada, o sea, y me sigo llevando bien. Eso que no nos vemos hace mucho, pero estoy seguro que si nos vemos nos saludaríamos como amigos. Yo creo que disfruté todo a tope, vamos, desde el principio, que para mí fue una pasada que me llamaran y hasta el final. Y luego pues eso, pues sí, cuando lo dejé, pero que vamos, que la vida sigue, que tampoco, ya que sea, pues sin más. Lo dejé y estuve ahí una temporada sin tocar, me acuerdo, pero luego ya empecé a tocar otra vez y hasta ahora. Que no me pensaba ni suicidar ni nada, vamos, que fue una cosa natural, pues también eso. Relajé un poco, de los tres años que había estado, que habían sido muy a tope, muy a tope, pues de repente, pues otra vez tranquilizarse un poco, que no viene mal para el cuerpo y eso. Tu siguiente grupo fue Los Padrinos. Cuando volví a Vitoria, pues también, me desconocía y tal, necesitaban batería y me dijeron y pues eso, me metí y eso, estuvimos tocando también bastante y pegamos de que no tiene nada que ver con los extremos ni nada. Pues nada, un grupo de rock, sin más, sobre todo tocábamos en concentraciones moteras mucho, en España, en Francia, en Portugal. Nos disolvimos también ya, pues porque es como un matrimonio, un grupo y te tienes que aguantar y llevamos ya siete años y convive todos los días y vete a dormir a los hoteles y tocar es mucho furgoneta, mucha furgoneta. Vete hasta Portugal a tocar, ¿sabes? Pues eso, tienes que estar al mediodía en el coche o en la furgoneta, ¿sabes? Que son muchas horas juntos y al final es como un matrimonio, pues discutes o lo que sea y desavenencias y de todo y al final pues cada uno por su lado. Es lo normal, yo creo también, porque ya te digo que yo había estado igual 23 años seguidos tocando, desde crío hasta los 30 y pico y yo que sé, pues un cambio de vida también, pues sin más, no me importó cambiar. Ya había disfrutado también de todo lo que es tocar mil veces y de viajes y pues yo que sé, pues un cambio en la vida. Si contamos ahora ya son 40 años desde que empecé, pero vamos, he estado 23 seguidos y luego pues sí que ya llevo unos cuantos años que ya es más pausado, vamos, porque claro, ahora trabajo y tal, antes cuando yo me he dedicado a la música siempre me he dedicado al 100%. Tenías que ir un jueves a tocar a Barcelona, el viernes a Valencia, claro, si trabajas fijo no puedes, pero bueno, que ya eso, que eso es otra vida. Ahora tienes otro grupillo que se llama Stone Clouds Rock Band. Ah, bueno, sí, eso estoy ahora, pero vamos, que es un grupo que es más que nada por hobby. Ojalá hagamos algo en un futuro, pero vamos, que tampoco estamos ahí ensayando para ir a tocar a directo ni nada, vamos, es por pasárnoslo bien. ¿Te sientes reconocido? ¿Has firmado autógrafos? Yo no estoy famoso ni nada, pero algo me conocen. Hombre, no es que me pidan muchos, porque ya no, ni estoy, ahora igual me piden más, que me vuelven a ver, pero sí, oye, si me piden, yo no tengo vergüenza para eso, para firmar un autógrafo. Porque eso, aprendí mucho de Robe, ¿no? Que, joder, vaya, lo que tenía que aguantar, así como nosotros no nos conocían y tal, pero igual estar comiendo en la Coruña, en un restaurante y de repente empezar a ver chavales que se empiezan a poner la puerta, la puerta, pero al final una cola, vamos, que parecía un concierto. Y todos esperándole a él para que les firmen. Y, joder, yo decía, menos mal que no me conocen. Yo me iba, pero él, con su paciencia, pum, 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 aunque se tuviera que estar tres horas. Eso vale mucho, vamos, yo para eso no sé si valdría. Lo que yo he visto siempre les ha respetado muchísimo. Capi, ¿ha merecido la pena el viaje? Yo no lo cambiaría. Yo he disfrutado muchísimo todos estos años. Y para mí ha sido una experiencia, también he tenido la suerte, pues de extremo duro, ¿no? De poder jugar en primera, un poco. Llegamos a Vitoria rememorando a Antonio Machado y nos vamos de Vitoria rememorando a Antonio Machado. Decía el poeta que mirar al pasado, a los días en los que fuimos felices, a veces puede causar dolor. Pero eso en realidad no es dolor, sino nostalgia de la vida buena. Con esa sensación me voy tras hablar con Capi, como antes me pasó con Monk y como después me sucedió con Milindris. Desde hace muchos años les guardo devoción eterna por poner banda sonora a mis mejores años universitarios. Ahora mucho más al tener la generosidad de abrirme las puertas de sus casas. Me voy mascullando, quizá sospechando, que al abordar este tramo de Ágila nos hallamos ante un momento trascendental en la historia de Extremoduro. Nos encontramos ante la pérdida de su inocencia cuando dejó de ser un niño y se convirtió en un hombre cuando Peter Pan decidió que debía crecer. Granada y también Ágila serán las últimas paradas en las locas aventuras y desventuras de Extremoduro. Su historia continuará, pero ya no lo hará al lado de aquellos locos soñadores que creyeron más a base de fe que de certezas. La vida o la música les fue dejando por el camino. Extremoduro decidió madurar y eso exigió hacer los sacrificios necesarios para adaptarse al trono que había conquistado por derecho propio tras la publicación de Ágila. Por suerte, nos siguen quedando algunas de las personas de aquellos años y sus imborrables memorias. Y ya sabéis, si sentís un pequeño arañazo en el corazón al traer al presente aquellos recuerdos, eso no es dolor, es nostalgia de la vida buena. ¡Gracias!